Estadio, Morales de Piedra. Me dedico a hacer la costura. Fui a los 12 años cuando fui a aprender. De 12 a los 3 años que iba a aprender y a salir de ahí. Y ya vine a mi casa a parar. El primero es una señora que se llama Elia. Ya después me enseñó mi prima hermana, que se llamaba Oralia. Cuando estaba yo chica, me dice que estaba yo haciendo. Pero ahora que veo las costuras que hago, ya me gustan. Primero, pues sí, así fue difícil. Pero ya después ya, yo quise manejar la máquina, pues ya, yo lo hacía. Pero las costuras sencillas. Ya después ya, mejoras así, mejoras de pigre, de estrella, caimera, cantante, todo eso. Este es de la gente de aquí, pues. Pero después fui a vivir, te digo que en Cuarza. Llevé mi máquina y también yo hacía de la gente de allá. Pues ya, este, ya enseñé a dos muchachos. Ahora estoy enseñando a otras tres. Hacer costura también. Hacer costura, costura, sencilla, cocina, de relleno, pues. Hacer costura de relleno. Hacer costura más de dinero.